Bueno, 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 ahora la señorita Kenja Leticia nos va a hacer una receta de comida. Vamos a hacer un día de estos algo que nadie puede hacer. ¿Entonces cómo lo vamos a hacer y nadie lo puede hacer? O sea, que solo hay que, que solo, por eso, lo van a, o sea, lo van a intentar, eh, eh, eh. Algo de comida, algo de comida que vos digas, yo no lo puedo hacer, jamás lo podría hacer. No sé. No sé, algo, un ejemplo, algo que tu mamá haga de comida y que vos digas, esto está perro. O puedes hacer lo que sea. No, esto puede, lo gran porro, pero no. ¿Puedes hacer chao-min? No, eso no. Eh. ¿Es igual yo? Ni sé qué es. ¿Es igual eso? No se puede. ¿Y vos, Hielo? ¿Algo que vos digas? Eh. Todo lo puedo decir yo. No, pero ¿de qué, pues? De comida. De comida. De comida a la quentina, ¿cómo vas a matar de, de, de lo otro? De la mano de la madre, de eso, ¿no? De la misma grabar. ¿Qué, fresca? Hola, guapo. Bien frescasita. Ya vamos a, cargos. Con el caballo. Con el caballo. Ay, mi pelito caballo. Vaya la Kenia Xiaomi, porque dice que le encanta hacer eso Y usted María Cristina, algo que usted diga Yo esto, ya sé, o sea, ya sé esta clase de comida Pero nunca la he hecho y siento que no la puedo hacer Que está cabrona para mí Pues la verdad, la verdad, lo único que hay es duro Así sinceramente es hacer pollo así en... con cerveza Es lo único que uno puede ¿Puede hacer chiles rellenos? Sí, pues eso puedo Date con la chula, talgo ¿Y vos? Tenía una casa y damos algo como quiera hacer de comida Mi mano, Miranda hace esto de comida Todo yo, es el único que se carga es tortear ¿Qué podemos ponerle a la chula? ¿Mariscada puede hacer? Yo sí, no No sé cómo Por ahí marihuana, por ahí marihuana Yo lo voy a hacer, no sé lo voy a hacer Él creo que no Ah, no está chulo Mariscada Chaomín Pero usted me tiene que decir como Sí, sí, yo le voy a decir Oye, que no sea hueve ¿Y vos? ¿Y eso qué es, pues? Mariscada No, este otro volado Chaomín Chumín Chumín Chumín, la moto Es una onda como parecida a los Como macarrones y maruchan No es ni macarrones ni maruchan Pero algunos le echan pollo Le echan vegetales Y gaga gaga Yo no sé No más que la idea es de hacer algo que Nadie ha hecho El chumín es perro Porque lleva O sea, todo lleva bien picadito Bien ¿Y vos, chelos? Yo a los maruchanos no puedo hacer No, que yo como de cocinar Yo sinceramente no sé Qué rico Ah, ¿vos ya has hecho chiles rellenos? No, chiles rellenos forrados Porque chiles rellenos cualquiera lo puede hacer Pero ya forrados con, 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 como se llama Con recaudo El qué, Beto Chiles rellenos con recaudo Rellenos forrados Ajá Ah, vayuelo lejos tiene Con carne en medio va, quedan ricos Bueno, algunos le echan carne Algo otros calzillos Ajá, ahí Queda bien rico ¿Y usted, Juana? Yo qué Usted, qué no puede hacer De comida O sea, es que algunos Dicen Ah, yo esto No lo puedo hacer Pero tengo una idea Ajá Algunos dicen Este, esto No lo puedo hacer Pero tengo una idea ¿Usted está volopilas? No, yo sinceramente A mí no me puedo hacer nada Porque yo todo lo puedo hacer Ahí es el hielo Pero chiles rellenos forrados No puede ser Ajá Yo eso no lo puedo hacer Pero yo intenté que lo hago Porque es tan fácil Vamos a ver Porque lo que es pollo Como pollo guisado Pollo cebollado Yo nunca lo he hecho Pero yo le he dicho Que es tan fácil de hacerlo Que es tan fácil Ajá No es que algunos le echan carne Otros le echan pollo Mi madre le echaba papas Le echaba Como verduras Algo así Como ahí depende De la bolsa También ¿Y esta banda de aguacilla? No, hombre No sé Que abrigo el lebrito No puedo abrigo Así es el hielo Que es el maruchan No es para que le diga Que maruchan haga El escabeche es rico también Para eso cuesta hacerlo El escabeche Ah, no Pero es como Es como un acompañamiento De alguna comida Algo así Ah, ajá Última Vamos a ver Eh Este La mariscada Dice que Ahí sí Topa Dice Sopa Pescado Sopa La gran La mariscada Lo que cambia Es que No le va a echar sopa Si le va a echar sopa De mariscada Ah, le echa La crema Eso Lo que le va a echar En vez de la sopa Digamos Sopa Magui Eso, ¿eh? Ah, pasteles Quizás Pasteles ¿Qué le puede? Para decir hojas de huerta ¿Para qué? Para ponerlo encima O un pollo encebollado Es un tartario Que está más perro Que el de cerdo Un pollo encebollado Nunca lo ¿Para de pollo Está algo Y a Juancho Ahora le vamos a buscar Porque algo Algo fuera de lo Chaomín Mariscada Este Volado Forrado Ah, carne Así de la barbacoa Así como lo hacen enterrado ¿Cómo se llama? No, hombre ¿Cómo se llama? Carne Viste Viste Eso, ajá Para que una bolada Con la bolada La taparon Ponela ya ¿Para que lo que pasa Es decir Los albates Quedan encima No hay lo viejo No hay lo viejo La bolsa que tenía Desde hoy ¿Qué le pongo así? Sí ¿Todo bien ahí De ese lado? No Queda hueca Ah, ¿sabes qué? Yo sí no puedo hacer Que no tenía que dar Camarones al ajillo ¿Cómo se hacen? Solo se parten Se les embar No me diga Porque yo no sé Y se les embarnudas Y se les embarnudas A un montón de boladas De aceite ¿Sabes tú, güey? Como que se marinan Por decirlo así Que se les embarnudas A todas las boladas Yo nunca lo he hecho Pero lo he visto O lo que uno puede hacer Es el repollo así Este Para sandwich Está rebuscando Un día Esto lo vamos a hacer Próxima semana Plastillos WI WI Algún platillo Que usted quiera Que también Que hagan Que digan Bueno, esto Es así Pero se comunican Conmigo Yo les voy a poner Aquí los ingredientes Nada más Aquí están los ingredientes Pónganle bonito Una piedra Para asumir En el volado ¿El que? Ah, pues sí Nomás que por eso Aquí atrás La cocina La cocina Cocina Tambo Y volado Y Porque en todo Ah, bueno Se pueden dejar adentro también ¿Cómo rápido está? Unos limones Quiero ganarse Con unos cuantos ¿No quiere creer las trenzas? No No le gusta No le gusta Allá trenzaditas Ay, mi poesita Ay, yo venía a ver La ignorancia Del sábado Mañana Ay, mañana Por eso es que no va a querer salir Tan el día Yo quiero ver Cuando él te diga Mira, quiero tantas Porque me cae Las cosas así De grandes A la cura Ajá Y cuando Él te va del pisto Voy a llevar la mano Y le haces así De como ¿Qué? ¿Qué pasa? La leña por toda la cara Pelecillo Como que es la envidia de vaca No le metas mucha leña Que la vas a ahogar Y va a quedar entre la familia ¿Qué familia suya, bicho? ¿Qué de mi mamá? ¿Puede usted le queda bien? No, usted le queda algo Porque el mamá Lo que pasa es que Son primos Y ahí entre primos No se pueden No te gusta el varón No llena tus expectativas Que a la Kenia Le tenemos que hallar Vamos a ver Yo estamos en Agosto Dijo que el septiembre Tú eres chingada Kenia Yo te quería hacer Una pregunta A ti Dijo Perdón Te voy a dar Te voy a dar un regalo No te voy a dar un regalo Que no vas a decir ¡Coma, mía! ¡Uy! 23 de octubre Para que veas Que te tengo bien plaqueada Mira pues Kenia ¿Qué pues? Te quiero hacer una pregunta Pero necesito Que me digas La pura neta ¿Vos el día De tu cumpleaños Lo vas a celebrar En familia ¿O querés Que lo celebremos Aquí en el canal? Pero tienes que hacer Melodía Sinceramente ¿En la casa qué? Voy a hacer algo ¿Qué? ¿Sabes que te quieran Hacer algo por ahí? ¡Ay, Dios! No Bien, si le van a hacer algo Por eso Mira pues Por eso es la pregunta Que yo te estoy haciendo ¿Sí o qué? Mira, a veces Lo que no te quieren Es una sorpresa A mí ya me dijeron No, porque yo Digamos a veces Van a manejar a George En papel De regalo De una chica Mira pues Yo les he dicho A veces Para un ejemplo ¿Qué día va a caer? O sea Fecha Veinti... Domingo Domingo Ah, entonces no es grabación No por eso Porque domingo no grabamos Pero yo les he dicho Digamos a todos Vaya Yo les he dicho Que si el día de cumpleaños Es grabación Ajá Entonces No puede venir Hasta un mes Si quieren Entonces vos Lo querés Que grabemos Y lo celebremos En grabación Y toda la onda O Tendés algo ahí En mes Nada En grabación Pues si en la casa Quieren hacer Pues nada No por eso ¿Estás segura entonces Simón? Sí Vale No pero como calle día domingo Que tal El diablo pandera La cual Y te hagan en tu casa Imagínate Y el día martes Un día donde nos celebramos Nosotros con el que es Ajá Lo vamos Vaya mira pues Pregunta No pero tenés que Este 18 va a cumplir 18 va a cumplir Sí No mira pues Lo que debemos decir No es que esperar Que vayas a caer el dui Y te pegas al dui en la frente Y te digas que se la vayas a tu cumpleaña No es que cuando vayas a caer el dui Vamos a ir con ella Una ciudadana más Otra pregunta Kenya Otra pregunta aquí Porque mira Pero vos tenés que Responderme lo más sincera Que puedas también Porque para uno Le echamos línea A vos te gustaría Vos decís que con nosotros Vamos a hacer grabación Ya está escrito En grabación Va a quedar El día de tus Abriles Que vos querés Que lo celebráramos Aquí contigo Dijo Ardón Aquí en Hay día por ejemplo Aquí en la casa Con una comida Y ta 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 Primero Muy poquito O que fuéramos Un ejemplo A un restaurante A comer Y ta 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 Segundo Y tercero O quisieras ir a un rancho A comer Y ta 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 Un río Por la puerta de oro Por la puerta de oro Por la puerta de oro Las tres Las tres Las tres Las tres Las tres que las damos Al rancho Sí señor Yo soy de rancho Vaya vaya Entonces ya está Vaya ahora La otra Ni una de las tres Va a poder Vaya primero con nosotros Segundo Ranchón Comida Órale Ahí estamos Día 4 Asterisco 80 A la papa Dijo que Ya estuvo Ya estuvo Ah Otra cosa Ajá Otra pregunta Mira pues Otra pregunta Este Pero necesito Que vos me digas así O sea Con el alma En la mano O sea Que está O sea Que estemos nosotros Nosotros ahí Ta 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 O quisieras llevar Alguien más No no Porque va a ser Tú sabriles Pues pues ahí Adiós chingos A Jor Jorba No a nadie A nadie O sea Vaya Órale Si yo comí la chupa No más la femenina Llévela 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 La chupa Llévela 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 No porque Llévela Sí No porque ¿Qué tal Llévela No yo ¿Qué dijo Dios? No nosotros Dijo ¿Qué tal Nosotros Llévemos a alguien Y vos Estés Incómoda Sí Llévela 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 Ya estuvo Kenia Que se hace Se hace Y el regalo No más que Octubre Noviembre Y no me vayas A salir Con que Porque Ay Ay Se nos va La Se nos va La B*** ¿Yo? ¿Qué? Sí ¿Por qué le alegra? Sí Porque Es un año Más de vida Más de vida Y andar de Coscolita No es otro año Más de vida Es otro año Menos de vida Otro año Menos Y uno más Uno más Cada día No es un día Más de vida Es un día Menos Que uno Ya ¿Por qué Un día Más Un año Más Que ha vivido ¿Qué? Hay un día Menos Un año Menos Que le queda Cada día Más viejo Por eso Viejo Y Parando Y su rumbo Todavía Y pasan De todo un poco Bien Que oficiosa anda ahora José David Hace rato Estaba hablando Con esa bolsa Porque cuando cumplí Año Esta vez La pase Súper Maníaco Yo lo vi Sí pues ¿Y dónde La pasó? Aquí Bien Hebrea Ah pero Pasó Con eso No La rata Aplastado Ahí Ahí La huachillo Que ahí Estaba Por la vez Que la Aguacatera Que tiraba Por allá La traba Por arriba Pero allá Abajo Queda por cruce La pobrecita Mi muchachita Y yo andaba Que ese día Andaba Que ya No podía Mati Dos cervezas Ya tomada Y dice Que esta en una caja Que esta en la java Carra mordida ¿Sí? No mentira No me lo estaba preguntando Solo aquí en la casa Nos tomamos Una pata de elefante Y dos litros Y dos litros O sea con puro licor Se puso Hebrea Y después Nos fuimos a comprar Otras dos Medias Ahí abajo Y le hicieron Las medias Ya no las quiero Yo quiero ir a jugar Dice que se quebraron Las que me más bien Kenny yo te pregunto Para tu cumpleaños Vas a querer Que hagan bebidas Embregantes O nomás Pura soda Y agua Y puro relajo Puro juguito ¿Ah? Bebidas embregantes Nada Puro juguito Puede ser Que ya puede Porque en menor No puede Es malo No yo nunca Nunca voy a poder Nunca voy a poder Como burla Como un tipo Sarcasmo O algo así ¿Y usted José David? ¿Vos sos el de octubre También va? La Kenia es del 23 de octubre ¿Vos sos del 31? ¿O del 30? En el 30 Casi Casi Lo que queríamos hacer Aquí es al lado del 30 Mejor El de la Kenia Y el hielo A ver que dice La Kenia Noticia Porque después El hielo va a sentir Ceroso Se va a sentir bravo Que a la Kenia 10 o 13 de la pantana Ayer Nada va a ser hielo Es que lo que pasa Es que el hielo después Es que lo que pasa es que el hielo después La pantina de las 6 de la mañana No porque cuando tomas el hielo no puedes ¿Cuánto llevas el hielo? Casi el año vas a tener El 17 de Noviembre De noviembre Antes de tomar Y el 12 cuando hiciste la mimi ¿Qué escaldo? Por lo menos O andaba bien O andaba con una gran papalina Cuando la convención Pero el 12 se hicieron Amigos y rivales Es que el hielo Es que el hielo Ay 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 ¿Usted chula es del cuánto? El que no va a acabar Y que no se escurre volado Los buacales ya están Los buacales sí ¿Aquí adentro hay también? Yo soy de 36 de enero ¿Quién? El 36 de enero ¿Usted es del cuánto chula? Del 15 de enero ¿De enero? Yo soy de 36 de enero Primero es la chula Después es el La kenia No Primero es la chula Después usted Después La kenia Después el hielo Después usted Tengarón Acá tanta canción Ella me olvidó A dos bloques de mi casa Conozco una morena Todos mis compas La conocen a ella Conmigo Está hielo ¿Qué le he agarrado hielo? La hambre No, ¿qué te he agarrado? A ver ahora hielo ¿De qué pues? Que andas bien oficioso ¿Por la hambre? No hayas que andar haciendo No, pero lo que pasa es que se te la descuidaba aquí el juego Rápido Apaga Aquí estamos cosiendo lo que es Ocho elotes La que ya está haciendo un curtido Después yo voy a hacer algo allí Solo que no se va a ver Que allá Porque ya Este video ya casi va a estar bailando Con la más fea Y después Nos marchitamos Ahí van a estar bien ustedes Ahora Nos vamos a marchitar Ahí no se puede ver la hora No, no se puede ver la hora Después los marchitamos A lo más hondo De los campos Aquí que Entonces ya estuvo el curtido Este María Kenya Está Bueno Probálo ¿Ya lo probaste? Hago más ¿Ya lo probaste? Sí ¿Ya lo probaste? Está bueno Voy de pipetillo Ahí va Bueno Jalisco Voy a ir al temple ¿Para dónde pica? Supongo Dios Hielo ¿No lo vas a probar? Pruébelo Chula 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 Pero la chula Apartarlo Yo algo Puedo Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Me arrujaron Las amalgamas Mira que está algo No Es que tiene bastante Limón ¿Por qué no te va a picar? ¿Qué? ¿De qué? Deja cortido Más de la mitad Más de la mitad No, pero está bueno Sí, porque no te va a picar Así que estamos haciendo chicharré Charros, churré Andamos jalando y un mosquito Deja cortando el mosquito Que está encima de la nuca De un buey Dije que le dijo Un mosquito Hay un mosquito Jalando Dije que le dijo ¿Qué andas haciendo? Dije que le dijo Porque el mosquito no está llamando a la nuca, andaba. Es igual a Isabel Leyva. ¿Por qué? Que le gusta llamar a la nuca. ¡De Dios! Don Isabel Leyva. Ya está veterano, el maestro. Está un pichón. Ya tiene como 30 años. Ya está bastante jodido. O sea que algo se pareja al hielo, por lo menos. El Pro-Bedic. El Pro-Bedic. Algo de verdad. ¿Ya lo conoces? Es una foto que solo tienes. Es perfecto. El Pro-Bedic. Yo no puedo Pro-Bedic. Ah, pues si. Yo así por la chiquitilla que se ve, porque yo no me lo puedo. Como aquel que le dicen a Arnold no sé qué. Arnold Schwarzenegger. No hombre. El Chaparro. El ajo solo. ¡Segura! Eso me llega. El Chaparro. El Chaparro. ¡Gracias! Si no lo defiendes a ti nada, no lo defiendes a ti nada, no lo defiendes, estoy bravo, bueno se acabo de luchar, gracias a todos Gracias, pues si, esta bastante, señorón, le mandé una camisa de los que corren, talla esa, de camisón le quedo dulce Para dormir lo ocupa Es la unica mas pequeña que había Una catorce para decir, no me van a acabar, para el hijo lo quiero La catorce si le hubiera quedado cabalita No cabal le quiero esa, así como yo, quédate grande Vaya profe, ya estuvo Pero aquí solo hay que ponerle una manta Así la vamos a llevar Pues si, pero hay que ponerle una manta Pues bien, hay que pegarle una lavadita y todo lo que vamos a llevar Charro churro, ya la vamos a estar mostrando ahí porque ahorita vamos de salida Charro churro Así que entonces vamos a estar regresando en el próximo video Charro churro, regresamos Adiós, bueno que ahorita vamos a... Dele Ahorita vamos a preparar unas cositas porque nos vamos de... Ya vamos seis Sí, porque viene chumpa dijo Ah pues si, seis Vamos a ir a las tres de gana a la ida de la cinta Ajá Ah pero hay que echar este también Este, este, este tenedor para el... Para sacarlo por las veces Este Y todos están metiendo las manos aquí Todos ustedes Allá por ese fino que lo sacara con el tenedor aquí Están metiendo las manos, vale Vaya, lejemos así, lo apretamos así Vaya Ahora como usted no hizo nada Vaya a entrar a la mesa porque para que sacamos la mesa Yo soy el de la mente, nomás puramente yo, oye Ya que la mesa dijo, yo lo voy a traer Entonces Charro, regresamos No, 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 no